Inicio del primer partido de la mañana de hoy sábado ya están listas la participación de Lions y las Raiders del Brader esta será la sexta semana de la liga Mini Iguanis ahí inicia el partido señores primer partido esta mañana partido de la liga Mini Iguanis vamos al segundo dado sale la bola dentro de corrida se encuentra se lleva una lleva una consiguen algo de avance las Raiders hacer tercero a la cuarenta sale la jugada suficiente para mover las cadenas imaginarias ya consiguen cuatro nuevas oportunidades el primero a la veinte el movimiento anticipado a la ola están cinco en contra de las Raiders cinco atrás se repite el down sale la jugada la corrida buscando el espacio se lleva una dos avance importante se ponen a seis yardas tercero a la veinte dos yardas completos completo logran avanzar en cuatro nuevas oportunidades ya están en la yarda diecinueve primero a gol encuentra el espacio la defensiva evita más avance a hacer hasta ahora a ver la bella sin que es la homó a am las a ah bien yo y a Nuevamente La defensiva evitando Esa intromisión a la zona final Van a ser cuarto Va a ser cuarto Necesita presionar La defensa A la corrida Rápidamente La mano de la ley Se presenta Y evita esa intromisión Vamos al cambio Turno de las Lions Va a ser primero a las 40 Lions Sale la bola Centro de pase es incompleto Completo Ya calentando tempranito El brazo De la Keeper Lions Cuarto Pero no permite mucho avance La defensa Cuarta Para la corrida Buscando el espacio La capturan Vamos al cambio Primero A las 40 Raiders Nuevamente Entre evasión Y evasión Logra Avanzar unas 12 yardas Esta corrida Las Raiders La segunda Y ocho yardas Para Completar La 40 Y conseguir cuatro Nuevas oportunidades Sale la ola Corría La Keeper Buscando Espacio Capturada La número 17 Lions En el tackle La tercera 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 Cinco yardas Solamente necesitan Dentro de pase Esfisteado Consigue Hacérselo Hoy Muy atenta A la defensiva Intercepta El pase Cambio De posesión Turno De las Lions Turno De las Lions Cambio De posesión Del balón Primero A la 20 Buena Posición Roban El balón Intento de pase Completo Casi Casi Se le va De las manos Hacer Segunda A la 20 15 yardas Necesarias Es lo que Tienen que correr Saqueo Raiders Anuncio De dos minutos Para que termine La primera mitad De este encuentro Todavía Sin anotaciones Nuevamente SAC Segundo SAC Del día Para las Raiders Hacer cuarta Un timeout Raiders Presamos el timeout Cuarto A la 20 Para las Lions Sale la ola Buscar Reversible Atrás Corrida Buscando la banda Rápidamente La mano De la ley Raiders Detiene la corrida Vamos al cambio Cambio De posesión Primero A la 40 Sale la jugada Corrida Va de una Sigue el avance Nuevamente La defensiva La defensiva Número 17 Evitando el avance La segunda A jugar rápido El tiempo está corriendo Lleva una Pero la esperaban Regresamos El timeout Sale la jugada Cuando Corrida Una Dos Intenta Ir por la vía Central Avanza Pero se le complica La salida Suficiente Para mover Las cadenas Imaginarias Consiguen Cuatro nuevas Oportunidades Cortas De tiempo Pero no es Imposible Quedan 12 segundos En el reloj Sale la jugada Rápidamente No había agarrado El balón Cuando ya Le habían arrancado El mandarin Parece que Con esta señores Vamos a culminar La primera mitad De este encuentro Sin anotaciones Vamos al descanso SAC Rápidamente El saqueo Arranca En ofensiva A las Lions Esta segunda mitad Del partido Va a ser la segunda Para las Lions Lleva tres Sigue buscando el avance Logra cinco yardas La sierra En mitad Del camino Escafe La tercera Time out Lions Necesitamos Volvemos al tiempo Fuera A tercero Sale la jugada Buscando el espacio Largo el tiro Completo 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 Número catorce En la recepción Anuncio de diez segundos Para que salga la jugada Sale a tiempo Incompleto Dentro de pase Están a cinco yardas Solamente De la veinte Va a ser segundo Para las Lions Del colegio Real La segunda oportunidad Conseguen el avance Mueven las cadenas Imaginarias Las Lions Muy inspiradas En este Dos primeros minutos De este segundo Half La primera Primera y gol Tenemos una bandera Un full start Y es en contra De las Lions Será cinco En sus contras Se repite el primero Al espacio A la corrida Se lleva Una Dos Logra Una Seis yard De avance Vamos al segundo Segunda oportunidad Para las Lions Incompleto Lanza Pero Pierde el equilibrio Y cae Tercero Se detecta Una infracción Cinco yardas Más En contra De las Lions Cinco atrás Penalización De false start Al tercero Time out Lions Volvemos El time out En busca Del sac Lo consiguen Pero hay banderas Y es en contra De las Raiders Tento el pase Incompleto Hay un sac Tento de pase Completo Pero había Una bandera Digo Había un sac En la jugada Hacer cambio De posesión Turno De las Raiders Dando 10 minutos 10 minutos De partidos Logra colarse Y sumar Un par De yardas Segundo Buscando Buscando Alinearse Con la banda Izquierda Para imprimir Velocidad Pero Ya le cortaban Camino Para la tercera Oportunidad Vamos Un holding Ofensivo Va a echar la corrida Atrás Ahora si se repite El down Se repite El down Tercero A la 40 Avance Ponen a 5 yardas La cuarto Del cuarto 5 yardas Suficiente Para mover Las cadenas Imaginarias Tenemos un Water break Primero A la 20 Un timeout Lions Tienen un avance Un ratito Un ratito Porque las Lions No tenían Timeout Y lo pidieron Así que Se califica Como procedimiento Ilegal Sale la jugada Buscando el espacio Va a hacer primero A hacer primero A gol Rápido Rápido man La velocidad De la defensa Evitando Evitando avance Para las Raiders Segunda Kiper Kiper Toma la responsabilidad Y logra A ponerse en la yarda 9 El tercero Están a 9 yardas Nuevamente Mete la mano La 14 Dos pares consecutivos Para ella Dos minutos Anuncia La batería La batería De referees El white cap Incompleto Era la oportunidad Para abrir el marcador No lo logran Vamos al cambio Primero Lions A la 40 Mal snap Corto Hay una bandera Involucrada Que le da 5 yardas De avance A las Lions 5 yardas Se ponen ahora Las Lions Completo Y consiguen Cuatro nuevas oportunidades Ya están En la yarda 39 Primera Nuevamente Se mete Buscar el espacio La corrida Ganando yardas Corrida Consigue 19 Yardas La keeper Ahí se ve Que el tamaño No importa Es la habilidad Y la astucia 16 segundos en el reloj Consigue el sac Eso pareciera que va a ser Todos dos para el campeón Así finaliza el partido Como dijimos señores Excelente partido Para iniciar esta mañana Lions Raiders Brothers Vamos a la despedida Protocolar del partido 0 a 0 Así termina este partido Gracias